A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti No sé si yo supe olvidarte Y en un instante puedo ver Que tú eres cuando yo soñé Y no olvidaba para mí Más que una historia para vivir Un tiempo pareces y ser No, no me desci más Nunca me desci Quanto más longe pueda estar Y todo lo que quiero pensar No, no me desci más Porque te quiero aquí Inesquecível en mí Onde su voz y tu alegría Siguen en mi son todavía Como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento tu forma de estar Eres intensamente mío Lo más que tengo y que he tenido Tú no me dejes más Nunca me dejes Y mientras más te miro más Y en ti me puedo enamorar Y tú no me dejes más Nunca me dejes No lo hagas más Porque tú sin mí no quiero Yo siento que serás Y tú no me dejes más Y tú no me dejes más Nunca me dejes Y tú no me dejes más Te quiero mucho Miami Con las manos así Para todas las naciones que viven aquí Colombia, Venezuela Gente de Brasil Puerto Rico Grecia, Israel Y todo el mundo Los italianos que están aquí No quiero dejarte sola sin ti Ahora y siempre Yo te veré En mi mirada En mi mirada En mi mirada No quiero dejarte sola sin ti En mi mirada En mi mirada No quiero dejarte sola sin ti ¡Gracias!